hallazgos que hicimos en el desarrollo de la actividad 3, caminos de aprendizaje de un objetivo respecto al tema permutaciones sin repetición. Escogimos el objetivo 4, resolver problemas que implican permutaciones sin repetición, bastante amplio y un poco relacionado con el objetivo 2 y 3, ya vamos a ver en qué se va a ser diferente. Para el desarrollo de esta actividad seleccionamos dos tareas a petición de nuestros comentaristas, ahora sí las titulamos, la primera se llama Parque de Diversiones, esta no la habíamos mostrado antes, mostramos acá dos posibles formas de resolverla con dos sistemas de representaciones diferentes, como pueden ver la tarea tiene dos partes, una parte A, una parte B, ya vamos a ver en el camino de aprendizaje de qué trata. Esta tarea, la tarea 4.2 se llama Dieta, esta sí la habíamos mencionado antes, aunque para esta actividad le hicimos bastantes modificaciones y de igual forma la separamos en dos partes, en parte A y parte B. Esta figura muestra dos posibles soluciones para la tarea de dieta, sin embargo en el informe final contemplamos otras de acuerdo a los sistemas de representación que podemos tener. Cuando elaboramos los caminos de aprendizaje, igual que a todos ustedes, nos surgieron muchas más capacidades, tuvimos que eliminar otras capacidades y errores, eso los fuimos como parte del análisis cíclico, lo que hicimos fue adjuntarlos a la lista e ir modificando esa lista previa que ya teníamos. Sin embargo, tuvimos una coincidencia con el grupo 2 en cuanto a los caminos de aprendizaje que encontramos, y es que tenían una parte común en el inicio y en el final. Se hacían diferentes, por ejemplo acá en este grafo vemos que se abre en dos partes, una que se refiere a la instrucción de numerar y otra que se refiere a la instrucción de contar. Estas serían las partes comunes, la primera y la última. Sin embargo, en todos nuestros caminos de aprendizaje encontramos que hay, independiente del sistema de representación, tres fases que atienden a lo que el objetivo pide, a la resolución de problemas. Una primera fase que en este caso iría desde el inicio hasta C51 arriba, hasta C14 abajo, que corresponde a tomar el problema, interpretarlo y modelarlo matemáticamente. Una segunda fase que iría hasta C47, que corresponde a resolver el problema ya modelado. Y la última parte que corresponde a extrapolar esa solución encontrada al contexto del problema dado. De igual forma, para los caminos de aprendizaje de la otra tarea, encontramos, digamos, esta parte es similar a los caminos de la primera, se divide de acuerdo a los sistemas de representación que se emplearon, pero esta tiene otra particularidad. Digamos, este grafo es un poco, estos caminos de aprendizaje en esta figura, es un poco adelantándonos a lo que sería el grafo de todos los caminos de aprendizaje, que no incluimos, no está acá en la presentación y no lo incluimos en el trabajo. Aquí por encimita se pueden ver seis caminos de aprendizaje, en realidad hay muchos más. Esta primera parte se subdivide en lo que pide la instrucción, enumerar o contar. A su vez, se divide la primera parte en tres, de acuerdo al sistema de representación que se utilice. Finalizarían en esta parte, en C7, C56 y C14, la parte A, de enumerar las permutaciones. Sin embargo, la parte B, cuando pide recuento, se subdivide en dos. Esta parte, que hace uso de la fórmula, todas estas capacidades son relacionadas con elección y uso de la fórmula de permutaciones. Y esta segunda parte hace referencia al conteo, cuando el estudiante se da cuenta que no necesita usar la fórmula, porque la cantidad de datos y el tipo de datos no lo requieren. Entonces acude a los sistemas de representación, a cualquiera de los tres o al que haya elegido usar, para hacer el conteo de las permutaciones y finalizan las mismas capacidades. Pero puede suceder, como vemos acá en el camino punteado, que no haya tenido con anterioridad esta parte A desarrollada. Entonces tiene que volver a retomar desde la capacidad 39, muy importante para nosotros, que es elegir un sistema de representación apropiado para resolver ese problema. En ese caso, ya este camino sería diferente, se subdiviría nuevamente en otros tres caminos. Por eso digo que hay bastantes caminos de aprendizaje en esa sola figura. Bien, lo que hicimos con esta tabla, es una adaptación de la tabla de Lupi Áñez de los apuntes, fue resumir acá las cantidades de veces que las capacidades se repiten, la cantidad de veces que una capacidad se relaciona con otras, subrayamos aquí, señalamos con azulito, las más frecuentes, y la cantidad de veces que se pone en juego una capacidad. Por ejemplo, la capacidad 1 se relaciona con la capacidad 39 10 veces. Pero se pone en juego en un total de 16 veces, porque también se relaciona con otras capacidades. De esa tabla concluimos las siguientes cosas. Que hay tres capacidades, la 1, la 40 y la 41, que se ponen en juego muy frecuentemente, que están relacionadas con asociar notación a los datos para poder luego interpretarlos y resolver el problema. Deducir qué es lo que me dieron y qué es lo que tengo que hallar. Y interpretar en ese contexto que es un problema de permutaciones con repetición. Un poco menos frecuentes que esas son las capacidades relacionadas con discriminar cuántos elementos se deben permutar y con interpretar el resultado de acuerdo al contexto, que la veíamos un poco al final de los caminos de aprendizaje. También nos dimos cuenta que hay 15 capacidades que no se ponen en juego. O sea, no se relacionan más de una vez con otras capacidades. Esto, esto nos dimos cuenta que son capacidades que no se ponen en juego quizá porque son muy concretas para un sistema de representación, como la que vimos de la fórmula. Ese camino apareció muy separado de los otros. Entonces la capacidad no se está poniendo en juego varias veces con otras. En cuanto a las conexiones, encontramos conexiones repetidas muy veces que están relacionadas con la modelación del problema. Esperaríamos haber encontrado más con la resolución del problema. Esto de antemano ya nos está diciendo que tenemos que modificar la tarea para apuntar un poco más a la resolución de problemas. Encontramos, por ejemplo, relacionados con interpretar el problema, elegir la notación adecuada, determinar cuántos elementos tengo que permutar, hacer uso del conteo si los datos lo permiten, decidir si no tengo que usar la fórmula y comprobar la respuesta en el contexto del problema que me dieron. Eso fue lo más frecuente. En cuanto a las competencias, encontramos que las relacionadas con modelación y pensar y razonar son las que más se usan. Como decía antes, es algo que no esperábamos, esperábamos encontrar más acá en resolver y plantear problemas. Esto pues nos dice, hay que modificar las tareas para apuntarle un poco más a esto, si el objetivo se trata de resolver problemas. Lo que hicimos acá, estos números de la tabla, corresponden a los descriptores de las competencias PISA, que son las que estamos trabajando nosotros. Lo que hicimos fue enumerarlas para no volver a escribirlas y poner el código correspondiente bajo la competencia correspondiente. Por ejemplo, acá vemos que el descriptor 8 corresponde a una competencia de argumentación, que se trabaja solamente en la tarea de parque de diversiones porque se piden de alguna forma indirecta decir por qué esa es la respuesta, por qué esa es la cantidad de soluciones. Pero se toca muy tangencialmente, entonces no podríamos decir o concluir que la argumentación es algo que se toca aquí. Finalmente, reformulamos bastante las capacidades, especialmente en cuanto a la reacción, porque nos dimos cuenta, elaborando los caminos, que hay unas capacidades que ya estaban desglosadas, por decirlo así, en otras que ya eran muy concretas. Por ejemplo, la de plantear, había algo como resuelve un problema que implica permutaciones. Eso no era una capacidad, eso era más un proceso que estaba desglosado en otras capacidades. Por ejemplo, la 4 ya estaba cubierta por la 40 y 41, la 45 por la 33 a 35, y excluimos algunas que eran demasiado generales o no venían al caso para lo que estamos utilizando acá. Igual nos dimos cuenta, preveímos de una vez, como les mencioné antes, que hay que hacer cambios también en los objetivos 2 y 3. En cuanto a estos objetivos, se relacionan un poco acá por lo que se pediría en la instrucción. Enumere o cuente. La diferencia es que en este objetivo, que en esos objetivos, el modelo matemático ya va a estar dado. Por eso acá en el objetivo 4, la modelación y la resolución deberían ser más frecuentes. En el objetivo 2 y en el objetivo 3, no tanto, porque el énfasis ahí no va a ser resolver el problema, sino más como a enumerar y a contar a esos procesos. Igual seguimos en la modificación de las tareas asociadas al objetivo 4, porque este ejercicio fue bastante enriquecedor. Para darnos cuenta que al inicio uno lo plantea pensando en esto de resolución, cuando se da cuenta de la cantidad de capacidades que hay o no implicadas ahí, nos dimos cuenta que realmente no le apuntábamos a las, como quisiéramos en cantidad a la competencia que debería ser.